Les doy la más cordial bienvenida a la unidad 1 del módulo de titulación 2, el diseño de la investigación. El diseño de la investigación constituye la guía fundamental para el desarrollo adecuado de una investigación. Los elementos integrantes de dicho diseño conforman un todo con relaciones de interconexión que facilitan al investigador el desarrollo del tema investigado. En la presente unidad revisaremos los componentes, las características más relevantes de los diseños investigativos, empezando por el tipo de estudio, el universo y muestra, los instrumentos de recolección de la información, los procedimientos para la recolección de la información, los aspectos éticos, el plan de tabulación y análisis de los datos. Con esta revisión del diseño de investigación, nos proponemos orientar el proceso investigativo para el logro de los objetivos propuestos. Les deseamos muchos éxitos.